Un hombre fue baleado en unas instalaciones deportivas localizadas en la avenida Washington y la calzada del águila en Guadalajara. En la colonia Echeverría de Guadalajara fue localizada una hielera con un mensaje amenazante. Se presumen restos humanos en su interior. Charos de Jalisco se reencuentra con el triunfo al vencer seis carreras a dos a las águilas de Mexicali y evitar la barrida en la serie. En partido pendiente de la jornada 11, suspendido por lluvia, los guerreros de Santos Laguna y Rayados de Monterrey empatan a un gol. Diego Reyes y Héctor Herrera fueron señalados por crear cuatro empresas en Malta, uno de los paríses fiscales más opacos del mundo. La selección mexicana arranca su gira europea en Bruselas enfrentando a los Diablos Rojos de la selección de Bélgica a las 13.45 horas. Síguenos en nuestras redes sociales.